Este sábado 6 de abril se realizará en el portal Las Ceras, la fiesta mix. Desde la 22 hora la actividad contará con grato ambiente y una escenografía de otro mundo. El valor de la entrada va de 6 a 10 mil pesos. Lugares de venta, radio troncoso, botelliría, cuervos, portal Las Ceras y fruto verde. Este viernes, el rock de los 90 Unplug, la mejor selección del rock de los 90 en formato Unplug, a cargo de dos tremendos solitas en vivo en Bar Central, en 2 Sur, 2 Poniente. Valentín Santander con Oasis Radiohead, Coldplay, Mousse y Felipe Leighton con Pearl Jam. Gratis hasta las 11 de la noche, después 2 mil pesos con Covert. Este sábado de las 10 de la mañana hasta las 16 horas se desarrollará la ecoferia en la Plaza Fernández Llorens, en el 2 Norte, entre 7 y 8 Oriente. Se encontrará con música en vivo, charlas de gustaciones, entrada liberada. Feria linarense de arte y cultura se realizará el domingo 7 de abril desde el mediodía. Se encontrará con como visión mapuche, expresiones artísticas y culturales. Además, diversos están, expositoria, artesanía y gastronomía, música en vivo, talleres de diferentes áreas como yoga, manualidades, circo, huerto urbano, intercambio de semillas y otras novedades. La actividad se realizará en la Alameda Linares detrás de la ex Casa de la Cultura.